A toda la problemática derivada del cierre de Santana Motor, de la empresa Santana Motor, y como estamos viendo hace ya dos años que se firmaron los acuerdos que vinculaban los compromisos de la Junta de Andalucía para con todos los trabajadores y la industrialización o la industria de Linares, y estamos viendo cómo se van reproduciendo unos meses tras otros, cómo se van sucediendo los días y cómo de aquellos incumplimientos nada. Siempre digo una frase, y quiero reiterarla en esta ocasión, si cabe con más contundencia, que es que la verdad la corrompen dos cosas, la mentira y el silencio. Y ante el silencio solemne que se está produciendo en cuanto a esta problemática por parte del Partido Socialista y de su socio de gobierno en el Parlamento de Andalucía, Izquierda Unida, el Partido Popular, coge el testigo, coge el bastón de mando y decide intentar impulsar que al menos se acometan y se cumplan los acuerdos que se firmaron, que se rubricaron en la ciudad de Linares. Sabemos que no está resuelto nada, a pesar de que esta diputada ha tenido la ocasión de hablar con el consejero, el señor Ávila, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que le solicitó que con la mayor celeridad posible tuviera a bien, puesto que ya todos los trámites legales estaban cumplidos, tuviera bien a acometer ya el pago de las personas vinculadas a los tres grupos, bueno, cuatro podríamos decir, afectados por el cierre de Santana. Concretamente me estoy refiriendo al primer grupo de ellos, los prejubilados del año 2001, que estamos viendo cómo se les está cercionando, cómo se les está, si se me permite la expresión, robando la posibilidad de que tengan acceso a aquellas contraprestaciones que tenían adquiridas desde hace más de 12 años. Concretamente, estos prejubilados denunciaban recientemente en la prensa cómo estaban perdiendo capacidad adquisitiva que ya tenían reconocida y que no habían planteado ningún tipo de problema. Ante esto, hemos tenido una respuesta por parte del defensor del pueblo andaluz, que dice que concretamente en Andalucía se están revisando 3.424 expedientes vinculados con las prejubilaciones de las distintas empresas en toda Andalucía, y en lo que afecta a Linares, nuestra total protesta, nuestra reivindicación expresa de que a estas personas que tuvieron a bien trabajar más de 40 años en una empresa emblemática, como era entonces Santana, que ya están en su mayoría en una edad avanzada, que les dejen su jubilación tranquila, que cumplan sus compromisos y que no les hagan fruto de la incertidumbre que sufran más estas personas. Luego, referidos al grupo A, sabemos todos perfectamente cómo unas veces se cumplen, otras veces no se cumplen y cómo la incertidumbre también impera en este número importante de trabajadores de Santana, que como sabéis alcanza el número de casi 800. Y ahora concretamente nos vamos a referir al grupo B, casi los olvidados. Este grupo ha tenido la mala suerte de no ser tan numeroso como el grupo A. Para ellos había promesas explícitas de que se les pagara sus indemnizaciones adicionales y que se les recolocara en las empresas susceptibles de que vinieran por la implantación del plan Linares Futuro. Sabemos que todo el plan Linares Futuro ha sido una quimera, ha sido una mentira, ha sido una alta traición perpetrada contra Linares y los trabajadores de Santana, pero por esto el Partido Popular no va a dejar de fijar su empeño en que estos compromisos firmados se acometan y se cumplan. El consejero Ávila, en el despotismo que le caracteriza, dijo que en cualquier caso Linares tenía que estar satisfecho y contento con las soluciones que desde la Junta de Andalucía se estaban dando para los ex trabajadores de Santana. Y a mí me provocaba esto una sonrisa porque le dije, señor consejero, no ha cumplido usted ni uno solo de los acuerdos que prometió en Santana. Ni uno solo, los cuatro colectivos implicados, todos adolecen de que se cumplan los acuerdos que se prometieron hacia ellos. Concretamente nos referíamos al Grupo B. El Partido Popular ha elaborado una iniciativa, en este caso una proposición no de ley, vinculada sobre todo a este sector, donde le pedimos básicamente cinco puntos de acuerdo. El primero es que se abonen de forma inmediata las indemnizaciones adicionales que están comprometidas con este colectivo, que se comprometan por escrito al mantenimiento de la obligación de la oferta de recolocación, como decíamos antes, conforme al perfil profesional de esta alta cualificación que, como todos ustedes conocen, es el de este colectivo preciso. Hacer coincidir la fecha de aplicación del PAS, eliminando la fecha del 14 de febrero, como la determinación del acceso a la prejubilación. Ahora después explicaré por qué precisamente en el tercer punto de esta proposición no de ley se pide eso. Saben ustedes que hay cinco o seis trabajadores de Santana vinculados al Grupo B, que por un plazo corto de fecha no han podido tener acceso a la prejubilación. El Partido Popular piensa que esta opción es injusta. La hemos defendido a través de distintas iniciativas, con preguntas orales al consejero, y aquí las recogemos para que sea sometida a votación en una proposición no de ley. Este colectivo, que estamos hablando de cinco o seis personas, tiene el mismo derecho que el resto de sus compañeros, cuando mínimo, y en cualquier caso a ellos solicitan la catalogación de su situación como que se les reinserte en puestos de trabajo porque se consideran trabajadores de la Junta de Andalucía. El cuarto punto, considerar al personal perteneciente al Grupo B como empleado de empresa pública, lo decíamos con anterioridad. Y luego algo importante es lo que mi compañero Miguel Contreras, al que agradezco su visita siempre que lo requerimos desde el Partido Popular de Linares, viene de este Jaén, que incidirá en el siguiente punto que esta proposición recoge, pero que él trabajará de una forma mucho más pormenorizada, más aumentada, o sea, ampliada en la próxima Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que él después explicará. El quinto punto, como decía, es impulsar el plan industrial para Linares con implantación de empresas, de sectores industriales que generen empleo de calidad a largo plazo. Esta es básicamente una proposición, entendemos, que pronto entrará a debate al Parlamento de Andalucía, que esperamos que sea votada a favor por el resto de los grupos políticos y que, en definitiva, solo recoge los planteamientos que desde el colectivo B nos hacían. Dicho esto, debo contarles algo que ocurrió en la semana pasada, que me parece grave, y también importante de reseñar, al menos para que lo conozca la opinión pública. Es verdad que estos trabajadores, a través de sus representantes, se habían puesto en contacto con la consejería, a través de los funcionarios, que les solicitaban que en qué situación estaban los expedientes para poder tener acceso a sus indemnizaciones adicionales. Sabéis que cobraron parte y que el resto se les debe. Bueno, pues por parte de la consejería se les decía que estos expedientes se habían trasladado a la delegación de Hacienda con fecha aproximada de 8 de abril. Sabemos todos perfectamente cómo Hacienda resuelve rápido, en torno a 10, 15 días, y viendo qué estaba pasando el mes de abril y que estas personas no habían cobrado su indemnización y ningún documento acreditaba que su expediente estaba sobre la mesa para pago inminente, como así justificaba la consejería, que decía que todo estaba acordado, que si hay dinero, que no hay ningún problema, que era solo cuestión de apretar un botón y que ya estarían las indemnizaciones a disposición de los trabajadores. Pues nos personamos un grupo de personas. Primero, en la delegación de Hacienda, el director general de Tributos nos dijo que él desconocía en qué situación estaban esos expedientes, que él no tenía conocimiento de que esos expedientes estuvieran allí. En cualquier caso, esa actitud, como mínimo, era engañosa hacia los trabajadores que decían, que les habían dicho desde la consejería, que con un mes de antelación estaban los expedientes allí. El director general nos dijo que si llegaban en un día o dos él no se podía enterar, pero con un plazo tan amplio que seguramente se hubiera enterado atendiendo a que eran 80 expedientes, que eran un número importante. Bueno, lo cierto y verdad es que los expedientes no habían sido mandados todavía. En el momento que la consejería tiene conocimiento de que una serie de personas nos vamos a personar allí, es cuando manda los expedientes, un mes después. La lasitud, la incompetencia, la inoperancia de la Junta, sabiendo la grave situación que están padeciendo algunas familias como consecuencia de lo que la Junta de Andalucía les a deuda, me parece dramática y traumática. Estamos hablando de familias con niños pequeños que lo están pasando, francamente, mal. Máximo teniendo en cuenta que están sometidos a pagos importantes, como deudas adquiridas con anterioridad como consecuencia de haber estado en multitud de eres, han perdido contraprestaciones laborales, incluido el paro, sus indemnizaciones las han consumido en pagar hipotecas. Y lo cierto y verdad es que es toloso que cuando una administración le dé una familia un dinero que le ha dicho que solo es cuestión de apretar un botón y que está todo legalmente después de haberle pedido mil y un papel, es grave que encima les mientan diciendo que los expedientes están ya en posesión de la agencia tributaria para que informe favorable o desfavorablemente en cuanto a las indemnizaciones y que luego sea mentira. Eso hay que decirlo allí porque tuvimos la oportunidad de contrastarlo y de comprobarlo y como mínimo deben de saberlo. Esto nos puede llevar a muchas conclusiones y muchas reflexiones. Entre otras cosas que la Junta de Andalucía está mintiendo sistemáticamente a Linares en cosas importantes. Porque ni que decir tiene las graves consecuencias que implica, que lleva implícito el no pagar a los trabajadores lo que se les debe. En esto ya repercute en el comercio, en la salud de nuestra ciudad. Aquellos compromisos que se firmaron, aquellos compromisos que se firmaron buscando no tener problemas electorales en la ciudad de Linares porque al final se demuestra que ese era el único objetivo. Cuando se firmaban acuerdos, como esos acuerdos del 14 de febrero, lo único que se intentaba era que no hubiera conflictibilidad laboral, lo que no hubiera ningún problema cuando fueran las elecciones que tocase, las municipales, las autonómicas o las generales. Porque querían seguir teniendo cautivo ese voto y seguían queriendo demostrar que el Partido Socialista era el único que apostaba por Linares, el único que apostaba por Santana y el único que apostaba por el futuro de esta ciudad. Pero al final el movimiento se demuestra andando y hemos visto cómo día tras día se incumplen los acuerdos, cómo al final tuvieron que llegar a instancias del Partido Popular, a instancias de los trabajadores, presentar una proposición no de ley que finalmente aprobamos todos los grupos en el Parlamento de Andalucía y donde se comprometían a cumplir con los acuerdos que entonces firmaron. Al final lo hicieron de forma chapucera, a través de un decreto ley que nosotros ya le dijimos que era una chapuza porque ya había, desde el primer minuto, ya había gente que se quedaba fuera, como eran los mutualistas del año 2001. Por lo tanto, ya le dijimos que había que tramitarlo como proyecto de ley para intentar modificar e intentar adaptar lo que eran los acuerdos del 14 de febrero a ese decreto ley. En su momento se negaron, socialistas y comunistas votaron que no a la tramitación de esa iniciativa como proyecto de ley y donde se hubieran podido modificar. Finalmente, tuvieron que reconocer que era una chapuza y, vía enmienda en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, tuvieron que modificar lo que era el problema que habían generado ellos mismos con los mutualistas, personas que hasta entonces no habían tenido ningún problema y que, sin embargo, a partir del decreto ley empezaron a tener problemas. Hoy, y ya lo ha puesto de manifiesto mi compañera Ángeles, y se puso de manifiesto la semana pasada cuando no tuvo inconveniente ninguno, sino todo lo contrario en coger el coche e irse desde Linares hasta la consejería en Sevilla, sentarse allí con los trabajadores y hablar con los técnicos de la Junta de Andalucía para que les aclararan la situación. Y al final se demostró que lo que estaban era volviendo a engañar otra vez a los trabajadores. Yo creo que son muchos ya los engaños que han sufrido los trabajadores de Santana. Y el principal engaño que está sufriendo Linares es esa apuesta de reindustrialización que se les prometió a la ciudad cuando se desmanteló Santana. Santana, que había sido una empresa de la Junta de Andalucía, finalmente tuvo que cerrar porque no fueron capaces de gestionar una empresa automovilística que hoy tendría futuro. Porque hoy todos somos conscientes y todos lo podemos ver a través de los medios de comunicación cómo el sector automovilístico es precisamente el que está levantando cabeza en la economía española. Todos vemos cómo hay grandes inversiones anunciadas y que se están poniendo en marcha en todas y cada una de las grandes empresas que están asentadas en el sector automovilístico de España. Y sin embargo, la Junta de Andalucía echó a la ruina al sector automovilístico en la ciudad de Linares. Algún día tendrán que dar explicaciones de cómo fueron incapaces de gestionar esas empresas cuando hoy son las empresas automovilísticas las que están tirando del carro de la economía junto con la exportación. Pero lamentablemente nosotros tenemos que venir hoy a poner encima de la mesa que en el próximo mes de junio nosotros en la Comisión de Economía vamos a llevar una iniciativa. Una iniciativa que hemos querido que sea global, porque convendrán conmigo que la situación dramática del desempleo y de la falta de industria en la provincia de Jaén es algo generalizado. En el año 95 la Junta de Andalucía puso en marcha un plan de reindustrialización de la Nacional Cuarta, que se llamó en su momento. En el año 2006 finalizó ese programa y nosotros creemos que es el momento de que la Junta de Andalucía vuelva a poner en marcha programas de reindustrialización. En la provincia de Jaén, en su globalidad, pero muy específicamente en la comarca de Linares y en la comarca de la Nacional Cuarta, porque son enclaves industriales que necesitan del apoyo urgente e inmediato de la Junta de Andalucía para revitalizar la reindustrialización y revitalizar nuestras ciudades. En Linares es un compromiso que adoptaron con el proyecto Linares Futuro, donde el consejero Ávila ya vino a prometer la implantación de empresas. A día de hoy seguimos esperando esa implantación de empresas. Y lo que es más lamentable, y lo decía antes mi compañera, el PSOE puso la puntilla y dejó en coma a esta ciudad. Izquierda Unida, desde que está en el bipartito, está consiguiendo que al final se retire esa respiración asistida. Y lo que es lamentable es que socialistas y comunistas que tanto han abanderado la defensa de la ciudad de Linares hoy se conviertan en los responsables de la muerte de la ciudad de Linares. Y el señor Ávila, lamentablemente, se ha convertido o lleva camino de convertirse en el enterrador de la ciudad de Linares. Es lamentable que Ávila, que el consejero Ávila, que además, dice Sergi Enense, no sea capaz de defender a la ciudad de Linares. No sea capaz de cumplir con los compromisos que adquirieron los socialistas cuando firmaron los acuerdos del 14 de febrero. Pero lo que es lamentable es también ver a la comparsa de Izquierda Unida, que una vez que ha cogido los sillones, también se olvida de esta ciudad. Ya se ha puesto de manifiesto en la anterior intervención de mi compañera. El ramal ferroviario de Badollano, en punto muerto, y ya se nos dice que no se va a continuar con esa inversión hasta que no haya una mejora en lo que son la ejecución presupuestaria. Pero, lamentablemente, Izquierda Unida siempre ha dicho que los proyectos que ya están en marcha se van a finalizar. Y, sin embargo, Badollano, en Linares, se paraliza sin edíes y se dice que se va a dejar ahí. Cuando es una infraestructura necesaria para que determinadas empresas puedan sacar su mercancía. El puerto seco de Linares, también en el cajón del olvido de la consejera de los escraches, de la consejera Cortés. Una consejera que parece que da la espalda sistemáticamente a Linares. Ni el ramal ferroviario de Badollano, ni tampoco el puerto seco prometido en la ciudad de Linares y que también supondría un revulsivo para el área logística que se pretende con ese nudo entre lo que es el ferrocarril y lo que es la carretera. La rehabilitación del ayuntamiento, otra competencia, curiosamente, de la consejera de los escraches. Una consejera que parece que está haciendo un escrache a Linares. Parece que está reivindicando a su partido que el Linares no se invierta. Y yo lo que me pregunto y lo que reto públicamente es a que el coordinador provincial de Izquierda Unida, el señor Segura, nos diga qué va a hacer. Porque supongo que levantará la voz contra los dirigentes comunistas de la Junta de Andalucía, contra sus compañeros que están dando la espalda a la ciudad de Linares. ¿Dónde está el señor Segura? ¿Dónde están los socialistas y los comunistas manifestándose contra sus compañeros de Sevilla, que son los que están poniendo esa puntilla y los que están provocando definitivamente la muerte de la ciudad de Linares? Yo creo que es hora, y yo creo que Linares lo ha demostrado en muchas ocasiones de levantar la voz, de levantar la voz y decir que ya está bien. Ya está bien de no cumplir con lo que se promete, y las promesas están para cumplirlas, y ya está bien de seguir paralizando, de seguir guardando en los cajones los proyectos que son fundamentales para el futuro de la ciudad de Linares. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Lo vamos a hacer a través de esta proposición no de ley, pidiendo el plan de reindustrialización para la provincia de Jaén y muy específicamente para el eje de la nacional cuarta y para la ciudad de Linares. Y lo vamos a seguir haciendo llevando iniciativas para defender a los trabajadores de Santana. Hay quien hace bandera de los trabajadores de Santana y de la defensa de los trabajadores de Santana. Pero yo creo que cuando todo esto termine, los trabajadores de Santana podrán salir y decir que el Partido Popular siempre estuvo con ellos, porque siempre hemos estado de su lado. Y siempre hemos intentado que quienes les prometieron en su día una serie de cuestiones, hoy las cumplan. Sin embargo, esos que prometieron y que un día les pidieron el voto, hoy les dan la espalda. De esa forma pagan la lealtad de unos trabajadores y de esa forma pagan a la ciudad de Linares y de esa forma están condenando el futuro de la ciudad de Linares. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir pidiendo esas infraestructuras que no son unas infraestructuras nuevas que reclame la ciudad de Linares.